¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Pedida para Ayacucho, de los viajeros de Quinoa, las palmas. Convencido de mi hermana, me voy a ver hoy, a tierras lejanas, solo le pido al señor que vino, que cuida a mi madre, hasta que merece. Todos los días andaré cantando, de pueblo a pueblo, andaré cantando, porque he nacido para cantarles, para cantarles, estas mis canciones. Y yo soy tiburinito, de mi nacimiento, con mucho orgullo, de pueblo, andaré cantando, para cantarles, estas mis canciones, humildemente, para los turbanos. Vígane los, vígane los, vígane los, oh, oh, oh. A todos los peruanos vamos a cantar, a todos los peruanos.